Muy buenas a todos, soy Angelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Project Zero. Bueno, espejo de piedra. El espejo de piedra lo que hace es resucitarte cuando mueres, pero solo podemos llevar uno a la vez en el inventario. Bueno, en el último capítulo habíamos conseguido la llave pequeña, habíamos accedido al segundo piso. Ahora vamos a seguir explorando la mención. A ver, mira, aquí hay algo. Película de Dippo 37. ¡Mujer en el espejo! Mis instintos no son nada. Hay noticias en mi cuerpo. Justo como Goji. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay varios trozos de papel en el suelo. Parecen parte de un cuaderno. Líneas del cuaderno rojo. 27 de agosto. Cuanto más sé de la mansión Himuro, más miedo me da. Está claro que es el tema perfecto para el próximo libro del señor Takamine, pero, sinceramente, este trabajo no me gusta nada. Me da malas vibraciones. No me apetece nada ir a esa mansión, pero es mi trabajo, ¿no? Supongo que tendré que ir. Además, no quiero desaprovechar la oportunidad de trabajar con el señor Takamine solo porque sienta cierto malestar. Además, tampoco me ayuda el tener un sexto sentido para las cosas sobrenaturales. A veces es horrible saber demasiado. Bueno, parece que la ayudante tenía poderes sensoriales. A ver, aquí hay medicinas y hierbas. La puerta está atascada. Hay una espesa niebla. No veo mucho más allá. Bueno, vamos a bajar las escaleras. ¡Mafoyo! ¿Que eres...? ¡Oh! ¡Puede! A ver... Vale, bien. Vale, disparo cero y disparo especial. Y de paso voy a mirar aquí en esta puerta. Hay varios trozos de papel en el suelo. Parecen parte de un cuaderno. Más líneas del cuaderno rojo. 10 de septiembre, 8 de la tarde. He visto claramente la imagen de una mujer delante del espejo que hay junto a la entrada. Tenía pelo largo y un kimono blanco. Llevaba sogas atadas a los brazos y las piernas y las arrastraba al caminar. Me parece haber escuchado a Koji hablar de algo parecido. Esta mansión me produce una sensación muy negativa. A ver aquí. Vale, no hay nada. Mira, una... un objeto. Película de tipo 14. Bueno, es la más floja que tengo. No, aquí no hay nada. Hay algo que refleja la luz en la oscuridad. Agua sagrada. Esto es una cura más potente. Hay cabello atado al pomo. No se mueve. ¿Y no se puede romper el cabello ese? Vale, notas de la investigación. El misterio de la doncella de la soga. Entre los escasos documentos encontrados acerca del ritual, se menciona en numerosas ocasiones a la doncella del santuario de la soga. Sus brazos, piernas y cuello están atados por cinco cuerdas. No obstante, en ningún documento se indica el papel que desempeña el ritual. Una teoría es que ella es un chivo... expiatorio. Pero me cuesta realmente creer que se practicase un ritual tan cruel. Bueno. Bueno, de momento vemos que las sogas y el ritual tienen un... Eh... Un lado. Eh... No, no. Ya esta. Vamos a ve. Echa! Echa... Echa la tkek. Y. Vamos a dejarme hacer Mira, esta toda una cuerda. Bueno, lo que iba. La soga sí, el ritual tiene mucha importancia. Y la doncella de la soga también. Apenas puedo extinguir las palabras. Ritual Shinto, ritual de estrangulamiento y esperar el día D, entre las palabras arrancadas. Eh, bueno, de momento no. De momento esto voy a dejarlo. Vamos a ir por aquí. Hay un viejo pergamino entre los cirios caídos. Ritual de estrangulamiento. Ritual de estrangulamiento. El décimo tercer día del diecimosegundo mes. Hora doncella. Aislada del mundo exterior durante tres mil seiscientos sesenta y nueve. Largos días. Deberá ser sacrificada para poder dar... para dar poder a la soga. Mujer vagando. Mujer vagando. Estaba intentando decir algo. Algo. Esa niña intenta decir algo. A ver, líneas del cuaderno rojo. Once de septiembre. Seis treinta de la tarde. He vuelto a ver a la mujer del kimono blanco. Intenta decirme algo. Sabe que tengo un sentido especial para estas cosas. Se llama Kyrie. Entonces debe ser Kyrie, ¿no? No debería acercarme más. No quiero acercarme más. Tengo miedo. Bueno, la mujer del kimono blanco se llama Kyrie. Y la puerta esta... Está sellada con un talismán. Y me muestra tal zona. Un trastero, me parece. En la foto se ve otra lámpara botiva encendida. Me pregunto si habrá algo allí. Hay algo brillante. Piedra espiritual. Vale, vamos a irnos... Vamos a explorar esta sala. A ver, medicina de hierbas. A ver aquí. Líneas del cuaderno negro. Trece de septiembre, nueve treinta de la mañana. Encontramos el cuerpo de Ogata. Le han cortado la cabeza, las manos y los pies. Y está decapitado. Igual que las extrañas muertes que se produjeron aquí hace tiempo. Había una foto de Ogata junto a él. En esta se veían una especie de sogas en su cuello, brazos y piernas. Me pregunto si tiene algo que ver con las doncellas del santuario de la soga. De las leyendas de aquí. Las chicas a las que se ataban cuerdas al cuello, los brazos y las piernas. Trece de septiembre, doce diez de la tarde. Tomoe se comporta de forma extraña. Lleva toda la mañana murmurando cosas raras. Haz algo acerca de unas sogas y de espejos. No puedo culparla por desmoronarse. Sobre todo después de ver lo que le sucedió a Ogata. Bueno, la situación era peor de lo que pensaban. Bueno, aquí habrá que poner algo. Las cinco piedras. Da las gracias por la protección de los cinco dioses. Coloca la piedra que representa a los cinco espejos en el lugar correcto. Bueno, aquí habla de las cinco piedras. Bueno, vamos a volver por aquí. Ya a ver, espera. Voy a ir por arriba. Hay un trocito de papel en la grieta. Creo que puedo alcanzarlo. Recorte de prensa. En la noche del día tres, la policía fue informada de que cuatro niños no habían vuelto a sus hogares después de las 21 horas. En las aldeas vecinas existe una antigua superstición acerca de niños secuestrados por fantasmas y algunos aldeanos sospechan que eso fue precisamente lo que les sucedió a los cuatro niños. Bueno, podrían haber investigado un secuestrador, pero no. Bueno, supongo que le podemos achacar todo a los fantasmas. A ver, vamos aquí a esta puerta. Vale, ya le explico aquí el puzzle. Hay botones con caracteres. Este dispositivo debe abrir la puerta. Hay algo grabado, pero está arrancado. Solo se lee una parte. Apenas puedo distinguir. Ritual cinto. Ritual de estrangulamiento. Esperar el día de. Entre las palabras arrancadas. Bueno, aquí tenemos un círculo con varios números. A ver, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. A ver, un momento. A ver, otra vez. Vale, aquí son diez números. Bueno, me parece a mí que esto es empezando por el uno. Y luego vendría el dos. Sería como un reloj, pero al revés. Va al sentido contrario a las agujas. Y aquí para abrir la puerta hay que seleccionar el día del... El día del estrangulamiento. Que es el día trece del mes doce. Pues entonces habrá que poner aquí el uno, dos y tres, tres, uno y dos. Bueno, vale, me parece que este es el cero. Pues a ver, uno. El día trece. Del doce. Uno y dos. Vale, ahora sí. Vale, el número de arriba es el cero. Y luego a partir de... Girando hacia la izquierda. Ya sería el uno hasta el nueve. Niño señalando. Medicina de hierbas. Siendo una poderosa presencia que viene del fondo de la sala. Hay algo ahí. Seductora. La gran fuerza fantasmal ha desaparecido. Bueno, ahí es donde señalaba a la niña. Hay algo que afreja la luz de la linterna. Piedra espiritual. Película de tipo 74. Esta película es más fuerte. Vale, ahora vamos a volver hacia donde estaba el talismán. Estaba por aquí, me parece. Ah, pues no. A ver, coño, voy a tener que dar toda la vuelta. Vale, el talismán estaba por aquí. Vale, ahí está la puerta. Adiós al talismán. Ha desaparecido la fuerza que mantenía cerrada la puerta. Ahora, vamos a ver por aquí. Uy, vaya, manchurrón de sangre. ¿Qué es lo que intentas decirme? ¿Qué es lo que intentas decirme? Hay varios trozos de papel en el suelo. Parecen parte de un cuaderno. Cuaderno negro. 13 de septiembre, 3 de la tarde. Tomoe empeora por momentos. No deja de temblar y sigue murmurando las mismas palabras una y otra vez. No sé si lo que le pasa es algo sobrenatural o no. En cualquier caso, creo que lo mejor es que nos vayamos cuanto antes. Tomoe se encuentra muy mal. Ni siquiera puede moverse. Supongo que tendré que buscar yo solo la forma de salir de aquí. Incluso si esperamos a que nos ayuden, dudo que nadie venga a buscarnos. Y otro talismán. En la foto se ve otro lugar. Un estante con muñecas. Bueno, parece. Lo extraño es que el manchurrón de sangre se acaba aquí. Vamos a mirar esto. Cinta roja, 2. Cinta roja, 2. Cinta roja, 3 de la tarde. Cinta roja, 3 de la tarde. Cinta roja, 3 de la tarde. Hemos mirado todo el manchurrón, pero todavía no pudimos encontrar a Koji. Aunque es verdadero que esta manchurrón es enorme, estoy seguro que lo encontraríamos ahora. ¿Podríamos habernos ya dejado? Él ha estado diciendo algo sobre más ropa, desde que tomamos fotos ayer. ¿Pero qué habrá estado hablando hoy? Así que dónde vamos. Cinta roja, 3 de la tarde. Cinta roja, 3 de la tarde. ¿Cómo nos va mejor estarônimos deyou? ¿Hasta haber hablado hoy? NotCRIentialmente el complètement que tiene suelo nuevo con acuerdo y terrorista. ¿Un ruido extraño? Hostia... No hay nada... ¿Otra cinta? ¡Ah, no hay nada! ¡Apulcate! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Era cinta! ¡Para la cocina! ¡Suscríbete al canal! El jardín de la foto está encendida. Espejo de piedra. Bueno, no puedo llevar más. Bueno, tengo la cinta 3. Vamos a mirar aquí en la sala que todavía no he mirado. Bueno, eso es lo del talismán. Coño, está aquí otra vez con el... La foto se ve a otro lugar, el molino. Bueno, voy a volver otra vez a la zona del molino. A ver, aquí. Mujer arrastrada. Vale, ya ha roto uno de los talismanes. Vale, vamos a volver otra vez allí. Vale. Adiós al talismán. Vale, vamos a entrar. Vale. Bueno, parece que el ayudante no paraba de repetir. Líneas del cuaderno rojo. 12 de septiembre, 1.45 de la tarde. Mi sexto sentido me dice que aquí hay niños jugando. No consigo verles, pero no hacen más que llamarme. ¿Jugan a la atrapa demonio? ¿O tal vez al escondite? Puede que sean los niños de aquella foto. 12 de septiembre, 4.30 de la tarde. En aquella sala había cabezas humanas. A montones. Las cortó el patriarca de la familia Himura. Todos intentaban decirme algo. Nunca debí haber venido. Debería haber confiado en mi sexto sentido. Bueno, pues... Según lo que ha pasado, me parece a mí que no. No tendrían que haber venido. Piedra espiritual. Niño espectador. Y vale, se rompe el talismán que hay en la otra puerta. Adiós, niño fantasma. Encima con todas las muñecas. A ver, ¿dónde está la...? ¿Eh? ¿Está ahora? Vale. Vale. Joder, ahí coño. Está ahí detrás. Bueno, se ha descansado con otro disparo. Voy a ponerme un momento aquí. ¿Y ahora dónde está? ¿Está ahí? Eh... Hostias. Vale, vale, vale. ¡Ah! Vale, espera un momento Que me van a matar Con la tontería No está por aquí Vale, bien Bueno, ya he eliminado aquí a la niña fantasma Huh? Huh? Bueno, voy a irme Bueno, he alcanzado con el disparo especial Bueno, aquí si juegas sin parar esto Los fantasmas salen como un noob parar Es pim pam pim pam Adiós al talismán Nobelista Hay algo brillante sobre el suelo Mechero Queda un poquito de aceite Detrás está grabado J. Takamine Líneas del cuaderno negro 14 de septiembre, 10 de la mañana La mujer a la que Tomoe y Amoe Kirie Es justo igual que las descripciones de la doncella del santuario de la soga de las leyendas También hay un gran parecido entre la forma en que murieron Tomoe y Ogata Con las muertes que se describen en la tradición popular Entonces, esa mujer es la doncella del santuario de la soga, ¿no? Pues parece ser que sí Bueno, voy a escuchar un momento La cinta roja 3 SEPTEMBER 12, 9 AM Tengo a encontrar a Koji Su muerte fue como el que en la ciudad de la montaña Su cabeza y las limas fueron cerradas No puedo creer lo que está pasando Bueno Bueno, suelo ser derrumbado Bueno, vamos a volver aquí al... A la zona con el molino de agua para... Usar el mechero A ver, usar el mechero Grabado negro Bueno, he conseguido un grabado negro Y bueno, ya con esto... Bueno, después de investigar esta zona Con esto lo vamos a dejar aquí Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós